hola chicas bienvenidas de nuevo al canal hoy vengo con un tutorial en colaboración con la página envid vale y es esta pulsera de alambre y cuentas de cristal que me han enviado ellos en la cajita de información os voy a dejar el indirecto al producto y a la página vale y el código de descuento que también lo vaya a tener por aquí por pantalla y bueno el código de descuento de tres dólares por una compra igual o superior a 24 vale así que no dejarla pasar y utilizarla porque ahora mismo en la página tiene mucho descuento y os podéis podéis beneficiar de del descuento también que tenéis aparte por por utilizar mi código vale y nada si os ha gustado pues quedaros que vamos a comenzar con el tutorial voy a empezar mostrando los materiales que vamos a utilizar vale en primer lugar alambre de calibre 18 que es de un milímetro la regla para medir el el alambre y está estas cuentas de cristal de 8 milímetros que son las que me han enviado desde la página envid aquí ya tengo seleccionado el color que vamos a utilizar perdón y estas son de 8 milímetros en la cajita de información estará el link a la a estos productos y también el código de descuento que también lo vaya a tener que estar apareciendo ahora mismo por pantalla vamos a utilizar la la pinza 6 en 1 que en realidad no sé si la utilizaré o no la de corte la de nylon para alisar el alambre y este mandril que creo que me viene mejor este tamaño que la pinza así que la pinza vamos a dejar fuera y voy a utilizar esto a lo mejor luego para el cierre la tendremos que utilizar pero por ahora no vale pues nada vamos a comenzar con el tutorial bueno pues vamos a empezar aquí yo he cortado un tramo de alambre de 28 y otro tramo de 60 vale he cortado por largo porque no sé la cantidad que vamos a necesitar la pulsera la mi tamaño de muñeca es de 18 centímetros así que vamos a empezar y ahora veremos qué material es el que vamos gastando y ya tengo aquí preparada también las cuentas bueno pues vamos a empezar haciendo vamos a quitarle el piquito y vamos a empezar haciendo una argollita que luego nos va a servir para el cierre de la de la pulsera cortamos y se me ha olvidado coger la pinza de ajuste vamos a coger esta nada ajustamos aquí y ahora vamos a coger una de las puntas del alambre de 60 y vamos a atarlas aquí también dando una vueltecita lo llevamos hacia atrás y cortamos el sobrante y volvemos a ajustar y ahora aquí ya vamos a empezar el entramado de la pulsera vamos a ir metiendo las cuentas y vamos a girando alrededor ya esta técnica la he hecho yo en otra ocasión en unos pendientes pero para que veáis que también la podemos hacer en pulsera y la dejamos hacia abajo ahora introducimos otra bolita y hacemos lo mismo que hemos hecho con la anterior pero ésta la vamos a rodear por debajo enrollamos en el alambre de base y la llevamos hacia arriba introducimos la siguiente bolita lo vamos ajustando bien para que nos queden bien pegaditas y ahora esta nos tocaría por arriba es una técnica que es muy fácil pero quedan unas piezas muy bonitas este color de cuenta que podéis ver es como un dúo cromo porque tiene entre rosa malva y también tiene como un tono azulado aquí volvemos a hacer el mismo procedimiento y dejamos la punta del alambre arriba para introducir el siguiente nos vamos hacia abajo y nos quedamos nuevamente abajo y bueno creo que se ve perfectamente lo que estoy haciendo con con el alambre no hace falta que os esté diciendo cada paso pero bueno os lo dejo aquí para que lo veáis esto se puede se puede hacer si queréis en vez de con un solo cabo de alambre con dos más finos o con alambre entorchado ya eso a vuestro gusto yo os doy la idea y ya vosotras sois las que buscáis la como crear vuestra pieza tenemos que tener claro también el tamaño que queremos hacer la pulsera para agua para ir midiendo así sabiendo la las cuentas que necesitamos de ir metiendo los vamos poniendo derechito para que nos vayan quedando todas iguales como podéis ver es muy fácil y como ya os he dicho ya yo he hecho unos pendientes con esta misma técnica le podéis poner las bolitas más pequeñas y os sale también unos pendientes tipo argolla muy bonito bueno yo voy a ir midiendo para saber porque ya solamente me quedan aquí tres bolitas espero que no me vayan a falta a ver porque esto lo veo todavía muy pequeño me queda bastante todavía pero vamos creo que va a llegar con las tres es que ya tengo ahí apartada tres bolitas más para hacer unos pendientes y un anillo vamos a ver vamos a ver cuánto mide esto ya me tiene que llegar aquí con cuando haga el gancho creo que que está bien y ahora qué vamos a hacer ahora nos vamos a volver y vamos a rodear la bolita por la parte que nos ha quedado libre como podéis ver así vamos girando y nos vamos hacia el siguiente hacia la siguiente bola bueno ya esto os lo hago más rápido porque ya sabéis cómo va y aquí creo que me va a faltar alambre creo no que sí que me falta así que vamos a dejar este aquí detrás que tenemos que poner ahora tenemos que añadir un trozo y bueno corté en un principio 60 centímetros pero como podéis ver no ha no ha llegado ahora voy a cortar otro trozo voy a cortar 20 porque no sé cuánto vamos a necesitar voy a cortar 25 y a ver cómo vamos a añadir ahora este trozo aquí para que no quede tan a ver cómo añadiría esto aquí bueno en un en principio vamos a no esto va al revés lo voy a dejar aquí y ahora vemos cómo lo lo arreglamos mira cogí primero 60 centímetros vale y luego cogí 25 así que son 85 centímetros los que necesitamos para finalizar aquí vamos a ajustar cortamos el sobrante y volvemos a ajustar aquí y ahora este me lo voy a llevar para aquí para atrás a ver cómo lo puedo ajustar para que no se note tanto ajustamos bien y como podéis ver ahí ya no se ve tanto cortamos el sobrante y ahí está ahora esto vamos a abrirlo para que nos quede todo por igual y quede bonito bordeando bien lo que es la la bolita mirad que bonito queda así y ahora aquí lo que vamos a hacer el cierre a ver vamos a medir esto tengo 17 yo necesitaría 18 para mi pulsera pues vamos a poner 20 a 20 vamos a doblar y vamos a cerrar aquí para que nos quede así bien unido ahí ahora aquí voy a sujetar y lo que voy a hacer vamos a hacerlo para no salirme de cámara aquí vamos a dar una vuelta para ajustar esta parte de aquí que es el cierre de la pulsera vamos a ir ajustando porque queda ya un trozo muy cortito y cuesta manejarlo aquí lo dejamos aquí atrás cortamos el sobrante y volvemos a ajustar ahora aquí es donde vamos a utilizar nuestra nuestra pinza 6 en 1 y va para hacer el gancho que ya lo tenemos aquí vamos a comprobar que la pulsera mide 18 cm como podéis ver y ahora aquí vamos a hacer un pequeño volvemos a ajustar ya nos quedaría nuestra pulsera aquí la ponemos y ya solo nos queda darle forma de brazalete porque es más bien me la voy a probar a ver cómo queda por si tenemos que agrandar un poco porque yo creo que esta me ha quedado un poco ajustada como podéis ver me queda ajustada entonces ¿qué vamos a hacer? el cierre lo vamos a poner algo más grande lo vamos a poner aquí más afuera le vamos a hacer el gancho más largo como podéis ver y vamos a probar ahora a ver cómo me queda bien como podéis ver ahora me queda mejor mirad qué bonita ha quedado me la voy a quitar para mostrarosla bien y nada así como podéis ver es como queda esta bonita pulsera y bueno pues esto es todo espero que os haya gustado en la cajita de información os voy a dejar los links a la página a el producto este que me han enviado ellos y el código de descuento que estará en la descripción del vídeo en la cajita de info y en y aquí por pantalla perdón que me quedé un poquito pillada y nada ahí os queda para que la para que la veis veáis y la recreéis vale y nada eso es todo si os ha gustado pues dejadme un dedito arriba suscribiros al canal como lo hace para no perderos ningún vídeo como este comentar y compartir y nosotros nos vemos en el próximo vídeo ok venga chao